El te jura un falso amor Sabes decir que no Como decirte que te quiero Que muero por tu amor Yo no he perdido la ilusión Ni el tiempo ni la razón Oye Déjame curarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye El te trata mal yo te traigo flores Dame una oportunidad Tu cuerpo y el mío Juntitos bailando Tu boca y la mía felices gozando Vas moviendo la cintura Me sube la temperatura Yo te regalo mi universo Ya no lo pienses más Oye Déjame curarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye El te trata mal yo te traigo flores Dame una oportunidad Déjame decirte mami una cosita Yo te doy lo que tu necesitas Solo quiero que tu seas mía Quiero hacértelo La luna yo te bajaré Mi corazón te lo daré Conmigo vas a enloquecer Yo quiero estar contigo Dice Oye Déjame curarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye Él te trata mal yo te traigo flores Dame una oportunidad Oye Él no te quiere no sabe cuidarte Oye Yo tengo un mundo pa' darte Yo solo quiero cuidarte Oye Muérete Me mueve la cintura Oye Que seas mía Toda la vida Solo eso quiero Oye Déjame curarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye Él te trata mal yo te traigo flores Dame una oportunidad Él te jura un falso amor Es un abusador Juega con tu corazón Sabes decir que no Cómo decirte que te quiero Que muero por tu amor Yo no he perdido la ilusión Ni el tiempo ni la razón Oye Déjame curarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye Él te trata mal yo te traigo flores Dame una oportunidad Tu cuerpo y el mío juntitos bailando Oye 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 Gracias.